... Seguimos en visita en la región del Maule. La preocupación de todos es por qué siguen subiendo los precios y es por una discusión irresponsable en el Congreso que sucesivamente ha ido aprobando retiros previsionales. La verdad es que si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pasa, quiero discutir en serio de por qué no retiramos el 100% de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política y administrarlos en cuentas separadas para nuestra pensión futura. El 100% del retiro es el único camino que queda de aprobarse este cuarto retiro porque es una irresponsabilidad que aquellos que no pueden financiar sus programas de gobierno como Gabriel Boric o aquellos que explícitamente han dicho que quieren expropiar nuestros fondos quieran quedarse con nuestros ahorros previsionales para garantizar programas de gobierno inviables. Lejos de la política, el fruto de nuestro trabajo y nuestros ahorros. Muchos, incluyéndome, hicimos retiros de estos fondos para en el caso mío mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a PB. Y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables que quieren financiar lo que no pueden financiar a través de los ahorros como ha pasado en otros países en que la izquierda ha gobernado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!